Venga, empezamos a corregir las divisiones. Carmen, tenemos dos decimales y aquí uno. ¿Qué tengo que hacer? En el dividendo. ¿Y ahora qué hago con las comas? Tres cifras. Vale, ¿qué hago ahora? Bajo el 5. Me da 6. 6. 6 por 8, 48. Hasta 55, 7. Me llevo 5. 6 por 3, 38. Y 5, 20. 23. Hasta 28, 5. Me llevo 2. 6 por 5, 30. Hasta 33. Me llevo 2. Entonces serían 33. Hasta 32. Hasta 33. Vale. No golpeo. Me da 2. A 2. 2 por 8, 16. Hasta 24. Me llevo 2. 2 por 3, 6. Y 2. 8. Hasta 17, 9. Me llevo 1. 2 por 5, 10. Y 1, 11. Hasta 15, 4. Muy bien. Bajo el 3. Me da 9. 9. 9 por 8, 72. Hasta 73, 1. Me llevo 7. 9 por 3, 27. M. Y así. Y 7. 34 con la 7 que me llevo. 34, 0. Me llevo 3. 9 por 5, 45. Hasta 40. Me llevo 3. Serían 48. Hasta 49, 1. Vale. Bajo el 0. Me da a 1. 1 por 8, 8. Hasta 10, 2. Me llevo 1. 1 por 3, 3. Y 1, 4. Hasta 11, 6. Me llevo 1. 1 por 5, 5. Y 1, 6. Hasta 10, 4. Bajo el 0. Sacamos un décimal. Pongo aquí. Y aquí añadimos. Lo voy a poner en otro color que veáis que añadimos. Me da a 8. A 8. 8 por 8, 64. Hasta 76. Me llevo 7. 8 por 3. 8 por 3, 24. Y 7. 31. A 32, 1. Me llevo 3. 8 por 5, 40. Y 3, 43. Hasta 46, 3. Ya está. Muy bien. Ahí está. A 4, 2, 7. A 4, 2, 7. Porque es a 11. De 4, 11 es a 7. ¿Eso dónde? ¿Aquí? Sí. ¿Esto es un 7? Sí. 1 por 3, 3. Y te llevabas un 4. Y hasta 3. Entonces aquí. Ahora sí, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer la otra que puse. La otra es... Entre 4, 2. Paula. Tengo dos decimales y aquí tengo solo uno. ¿Qué tengo que hacer? Para igualdad le pongo un 0 al darme de 2. Vale. Cogimos 4 cifras. Quinto las comas. ¿Cuántas cifras cojo? 4. 1, 2, 3, 4. Vale. Cabe a 2. Cabe a 2. 2 por 0, 0. Hasta 0, 0. 2 por 2, 4. Hasta 13, 9. Me llevo 1. 2 por 4, 8. Más 1, 9. Hasta 10, 1. Más 6. Cabe a 4. 4 por 0, 0. Hasta 6, 6. 2 por 4, 8. Hasta 10, 2. Me llevo 1. 4 por 4, 16. Más 1, 17. Hasta 19, 2. Vale. Bajo el 5. Cabe a 5. 5 por 0, 0. Hasta 5, 5. 2 por 5, 10. Hasta 16, 6. Me llevo 1. 5 por 4, 20. A 1, 21. Hasta 22, 1. Bajo el 6. Cabe a 3. 3 por 0, 0. 3 por 0, 0. Hasta 6, 6. 2 por 3, 6. Hasta 15, 9. Me llevo 1. 3 por 4, 12. Más 1, 3. 4, 16, 3. Ahora, con una goma y al lado de 6, con un cero. Añadimos este 0. Cabe a 9. A 9. 9 por 0, 0. Hasta 0, 0. 2 por 9, 18. Hasta 26, 8. Me llevo 2. 4 por 9, 36. Más 2, 38. Hasta 39, ¿no? Muy bien. Muy bien. Es el resultado. Lo dejo ahí un poco.